Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Saludablemente, momento para conocer toda la información sobre la sanidad, la salud, y sobre todo hablarles de los avances médicos aquí en su televisión local. Y lo vamos a hacer esta semana comenzando nuestro viaje hacia la clínica López Cano, allí de la mano del jefe de cirugía general, Rafael Gómez Becerril, vamos a conocer los últimos avances y sobre todo las últimas incorporaciones de esta clínica gaditana. La provincia de Cádiz tiene una media anual de más de 7.500 intervenciones quirúrgicas, número que va creciendo cada año, porque a pesar de los miedos que puede tener el paciente, la mayoría desaparecen cuando depositan su confianza en el cirujano, una confianza que aumenta cuando saben que en el lugar que van a ser intervenidos cuenta con la última tecnología, lo que aporta mayor seguridad. Eso es lo que sucede en el Hospital López Cano, que tras el confinamiento ha reabierto sus puertas de su unidad quirúrgica, dirigida por el doctor Rafael Gómez Becerril. Soy cirujano general y del aparato de digestivo, soy el coordinador de cirugía del grupo médico López Cano, grupo médico que en sus orígenes ha dado un servicio a la ciudad de Cádiz, un servicio de gastroenterología, un servicio de digestivo durante muchísimos años y en el interés del doctor López Cano, de Antonio, en mejorar el servicio médico a la ciudad de Cádiz, pues se ha aventurado en esta expansión, en crear un centro meramente quirúrgico y un centro para técnicas invasivas, aquí en el Estadio del Carranza, donde disponemos de habitaciones de corta estancia y habitaciones para larga estancia, larga estancia hospitalaria me refiero, y con unos quirófanos dotados del material necesario y de la última generación, tanto para los especialistas quirúrgicos, traumatología, otorrinolaringología, y en mi caso, por ejemplo, para la cirugía general y del aparato digestivo de la que yo soy el coordinador. En su preocupación por los pacientes, la medicina siempre busca los mejores instrumentos para poder llevar a cabo sus intervenciones. El grupo médico López Cano así lo entiende y ha puesto a disposición de sus pacientes, entre otros, torres de la paroscopia de alta definición en 4K. Disponemos de torres de la paroscopia de alta definición en 4K, que nos permiten una imagen, una visualización muy detallada de la anatomía de los pacientes que vamos a intervenir, con lo cual, la verdad es que se agradece, se agradece a los cirujanos, siempre agradecemos que nos lo pongan cada vez más fácil. Contar en la capital con espacios de estas características son vitales para los pacientes que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. El paciente busca seguridad y la medicina prestar el mejor servicio. En realidad, yo entiendo que había una demanda en la ciudad de Cádiz de la creación de un centro médico quirúrgico nuevo, o al menos así es como la familia López Cano lo ha entendido. Y realmente, el centro lleva muy poco tiempo abierto y la respuesta de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios que acudimos aquí, pues es una respuesta bastante favorable. El decreto de estado de alarma el pasado 14 de marzo paralizó toda actividad quirúrgica en todos los hospitales de España. Solo fueron atendidas en las urgencias en los hospitales dependientes de la Junta de Andalucía, dejando al Hospital López Cano, entre otros, como espacios libres de COVID-19. Ahora, cuando la nueva normalidad se ha instalado en nuestras vidas, también lo ha hecho en el grupo médico López Cano, que atiende a sus pacientes como siempre y ofreciendo todas las medidas de seguridad e higiénica. Los centros quirúrgicos siempre necesitan sus años para conseguir desarrollarse y para demostrar todo el potencial que tienen. Hombre, el estado de alerta de pandemia que ha tenido el país, pues la verdad es que estábamos arrancando y nada más arrancar se ha parado todo en seco. Pero bien es verdad que en cuanto la situación del país ha mejorado y hemos vuelto de nuevo a arrancar, pues se ha seguido la misma tónica de demanda y de crecimiento y de volumen asistencial que se venía experimentando en los dos o tres primeros meses. Andalucía sin duda y Cádiz en concreto, cuenta con un gran número de especialistas en cirugía de gran nivel y de reconocido prestigio, profesionales que forman parte del grupo médico López Cano. Operarse da miedo, está claro, eso es normal. O sea, operarse da mucho miedo. Y lo que sí que... Hombre, el trato que recibe todo el mundo que llega es un trato bastante familiar por parte de todos los compañeros de enfermería, de auxiliares, por el servicio de limpieza, por todo el mundo. Y luego, a nivel profesional, pues, hombre, afortunadamente en Cádiz tenemos muy buenos profesionales, muy buenos especialistas quirúrgicos y aquí, ahora lo hablo yo en particular, pues uno se siente bastante cómodo. Intervenciones quirúrgicas que después tienen un seguimiento continuo por el médico y por el equipo de enfermería, que en la unidad de estancia corta realizan un seguimiento estricto del paciente, que no debe permanecer más de 72 horas en el hospital. Aunque también para estancias largas, el grupo médico López Cano cuenta con habitaciones que se adaptan a las necesidades del paciente y, por supuesto, del acompañante. Para ambos, la estancia en cualquier hospital debe ser lo más cómoda posible. Y para el paciente, hombre, pues llegan unas instalaciones nuevas, eso siempre es agradecer, está todo muy nuevo, muy moderno, muy limpito, hombre, pues eso, siempre la parte hostelera, pues también es algo que a día de hoy tiene su importancia, en mi opinión. La zona de corta estancia, todos los pacientes están vigilados por el control de enfermería, tiene una zona de ventanas para que haya visualización con respecto a la enfermería y luego la zona de más larga estancia, habitación un poco más amplia, un poquito más cómoda, de pacientes que van a estar más de una noche hospitalizados, donde el control de enfermería ya no la ven constantemente, pero bueno, son habitaciones que hay que comer, claro, son más grandes, más cómodas, para el paciente que va a necesitar más tiempo de cuidado. Habitaciones con camas amplias en la unidad de corta y de larga distancia, sofás para acompañantes, televisión con canales de pago incluidos en la estancia, una amplia carta para hacer más agradable el tiempo de hospitalización del paciente y de la persona que está con él, y baños cómodos y prácticos cumpliendo siempre con la normativa vigente de los centros hospitalarios. Desde finales del mes de abril, en Cádiz ha reabierto este nuevo centro médico quirúrgico, en donde las últimas tecnologías quirúrgicas van ligada con la atención de los mejores profesionales y con instalaciones sobresalientes. Y seguimos en el Hospital López Cano, donde vamos a conocer ahora los últimos avances en otorrinolaringología. Realidad virtual contra los problemas de equilibrio y los vértigos la aplica el equipo de rehabilitación de la unidad de vértigo del Hospital López Cano, un servicio que encabeza el doctor Francisco Baldeón, otorrinolaringólogo y especialista en esta patología. El vértigo es un problema de salud que padece en algún momento de su vida entre un 30 y un 40% de la población a la que imposibilita el desarrollo normal de su vida, según el doctor Baldeón. Este especialista asegura que las atenciones por esta cuestión suponen el 25% en las consultas de los otorrinos, ya que el origen se encuentra fundamentalmente en el oído interno. El vértigo, intrínsecamente lo que es vértigo, es la sensación de giro de objetos o de giro de sí mismo sobre el entorno que se produce en algún tipo de pacientes. Hay que diferenciar entre lo que es un vértigo y lo que es una inestabilidad o una dificultad para el equilibrio. El vértigo como tal, los síntomas, quien lo tiene, no tiene duda que lo ha tenido, porque es una sensación, no sé si se habrá pasado alguna vez, de giro de objetos, de náuseas, de vómitos, de que te da todo vuelta, de que te ves morir y te dejes tiradito en la cama porque además tienes un miedo a hacer bala que eso se vuelva a repetir. Es una crisis de X tiempo de duración y la sensación es muy, muy, muy desagradable. El vértigo psicológico es quizá la patología con más prevalencia de vértigo que tenemos. Hay que demostrar que hay un problema físico. El problema está en que el paciente que ha tenido un episodio de vértigo o que cree tener inestabilidad, muchas veces le da tanto miedo que eso continúe en su vida que genera un mecanismo psicológico de evitación de conductas. Entonces, tenemos que tener la capacidad, y la tenemos, de poder medir esa posibilidad de que le haya una patología asociada o no. Incluso, hay que hacer a veces tratamiento con psicoterapia porque los pacientes tienen miedo real. Va a necesitar del apoyo, por supuesto, el primero es el otorrino, pero va a necesitar del apoyo de neurólogos, de oftalmólogos, de fisioterapeutas, de personal de enfermería implicado y especializado en ese tema. Y no es solo un tema del otorrino, aunque yo diría que la figura prínceps es el otorrino, claro. Para tratar el vértigo, se sigue utilizando tratamiento farmacológico al cual se suman intervenciones quirúrgicas ambulatorias a través del tímpano y ahora se aplica también la fisioterapia vestibular, que está contando con las aportaciones de las últimas tecnologías con una rehabilitación que emplea la realidad virtual. Esta terapia con realidad virtual ofrece muy buenos resultados para la recuperación de los pacientes, según Francisco Baldeón, y la ofrece la unidad de vértigo de López Cano. Podemos hablar de un tratamiento farmacológico, indudablemente. Podemos hablar de un tratamiento quirúrgico que es sobre todo basado en la inyección de sustancias dentro del tímpano a través del oído, técnicas que se hacen en consulta muy sencillitas y que ayudan también a controlar X tipo de vértigos. Y fundamental el tratamiento rehabilitador, la fisioterapia vestibular, que es lo que más se emboga hasta ahora y que aprovechando un poco la plasticidad cerebral y del resto de organismos que controlan el sistema del equilibrio, pues ayudamos al paciente a que se incorpore una vida normal, lo más normal posible. Con los medios diagnósticos que tenemos somos capaces de detectar mínimos cambios en el organismo que inducen a producir vértigo o desequilibrio y sobre eso es sobre lo que tenemos que luchar, bien con fisioterapia dedicada específicamente a ese problema o ya digo, incluso subiendo en el escalón hasta la realidad virtual que nos permite someter al paciente a situaciones estresantes relacionadas con el problema que tiene y progresivamente se va acostumbrando a esa situación y conseguimos adquirir casi una normalidad. La realidad virtual es lo que desde mi punto de vista más efectividad nos está produciendo hoy en día. Hay que tener en cuenta no solo la población senil que es candidato muy frecuente a tener vértigo, también estamos trabajando mucho con mutuas de trabajo, de accidente de trabajo, cualquier tipo de accidente, de tráfico, de moto, de accidente laboral implica el llamado latigazo cervical, un movimiento cervical, un cambio en los mecanismos, en los inputs que recibimos, la información que recibimos para mantener el equilibrio y esto genera dificultades para mantener su vida laboral en el paciente. La puesta en servicio de esta terapia con las últimas tecnologías así como el tratamiento integral del vértigo sitúan a la unidad especializada del Hospital Doctor López Cano como uno de los referentes a nivel andaluz y en un puesto destacado en el país según el doctor Valdeón. En cuanto a personal del que dispongo, medios y conocimientos podríamos optar a ser un referente en Andalucía, nivel alto en España. Al servicio de otorrinolaringología ofrecido por la unidad de vértigo de López Cano se suman las consultas de especialistas en neurología, oftalmología, fisioterapia y enfermería para el tratamiento multidisciplinar de esta patología. Los servicios incluidos se reparten entre el hospital situado en la tribuna del Estadio Carranza y la clínica Astarte. Momento ahora para hacer una pausa. Enseguida volvemos después de conocer unos consejos publicitarios con más contenidos aquí en Saludablemente. Y seguimos en Saludablemente y hemos comenzado una nueva temporada como ustedes saben, pero no podíamos dejar por supuesto sin que tuviese aquí su espacio en Saludablemente el Colegio de Psicólogos de Cádiz y por eso está en el plato de Saludablemente su presidente Jerónimo Acosta a quien le damos la bienvenida y las gracias de nuevo por estar en esta nueva etapa. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes y muchísima suerte en esta nueva etapa. Yo como digo, afortunadamente todo sigue igual seguimos con la misma estructura seguimos con los mismos contenidos quizás lo que haya cambiado es la cara de la presentadora pero afortunadamente además tengo el buen trabajo de mi compañera Fátima Sánchez así que yo solamente cojo el testigo de ella y es un placer además hacerlo. Jerónimo, el Colegio de Psicólogos siempre además ha estado colaborando con esta casa con Onda Cádiz Televisión y en este caso pues abres como bien digo yo esta nueva etapa una etapa que empieza además tras el confinamiento vamos a hablar precisamente de cómo nos encontramos ante esta situación y sobre todo primero cómo se ha vivido este confinamiento y sobre todo el resultado el desconfinamiento cómo nos enfrentamos todos a esta nueva normalidad. Bueno, esa es para definir efectivamente es una estamos abriendo igual que el programa estamos abriendo en muchos sentidos nuevas formas de vivir nuevas formas de enfrentarnos a una nueva normalidad que es lo que tenemos por delante la llamada nueva normalidad esta desescalada y cómo nos enfrentamos a ella de qué manera podemos hacerlo de la mejor de las maneras que podamos pues yo creo que una de las cuestiones básicas es sacar todo lo que hemos aprendido lo que nos ha enseñado este tiempo tan difícil tan peculiar tan distinto de todo lo que habíamos conocido que ha supuesto la crisis sanitaria que ha supuesto el confinamiento que hemos tenido que llevar a cabo la población la mejor de las maneras de enfrentarnos a la desescalada es sacar todos los aprendizajes que hemos tenido durante esta etapa porque además nos ha costado mucho lo que hemos pagado el precio que hemos pagado por ese aprendizaje ha sido muy alto y es obligación nuestra el sacar este aprendizaje lo primero de todo es saber gestionar las incertidumbres porque nos vamos a enfrentar siempre a algo nuevo probablemente cuando hablamos de nueva normalidad dice la gente bueno normalidad bueno quizás no sea normalidad pero desde luego es nuevo entonces aprender a gestionar esa incertidumbre hemos visto durante todo este tiempo que una de las cuestiones fundamentales es el no saber el enfrentarnos a cosas que era la primera vez que nos enfrentamos la primera vez que teníamos ocurría algo así a los niveles en los que ha ocurrido y hemos podido ver cómo es verdad que la incertidumbre es muy alta pero la capacidad que hemos tenido de adaptación también es muy alta esa enseñanza yo creo que es la fundamental a llevar a poner siempre por delante para cualquier cosa de las que hagamos incertidumbre y capacidad de adaptación que es alta es muy alta en el ser humano hemos tenido una capacidad de adaptación yo digo que además quizás los que mejor se han adaptado son los niños pequeños a este confinamiento a estas rutinas que hemos tenido que hacernos en casa durante el confinamiento yo creo que hemos sido capaces de crear una rutina pero sin embargo hemos echado mucho de menos el vivir en la calle el vivir estar con otras personas no sé qué consecuencias realmente vamos a tener de todo esto somos una sociedad sobre todo nosotros un país como España y una región como Andalucía somos una sociedad muy mediterránea muy volcada a la calle muy volcada a lo social a vivir en comunión con las demás personas a tener una relación social muy intensa eso nos ha hecho echar mucho más de menos esta realidad y es una de las cuestiones que más se ha sufrido es verdad que ahora mismo pues tenemos unas capacidades tecnológicas que nos permiten suplir en alguna medida ese contacto físico pero ese contacto personal cara a cara pero esa es una de las realidades que más nos ha que más hemos echado de menos pero también a la vez también es una de las realidades que más nos protegen uno de los factores que más protegen la salud mental de las personas es su red de apoyo y nosotros somos una sociedad que consolidamos y que valoramos mucho y que tenemos una alta red en general de apoyos hombre dicho esto siempre hay que tener en cuenta que cada persona es diferente y cuando hablamos hablamos en general y luego habrá personas pues que tengan unas realidades diferentes que tengan unas dificultades que tengan una mayor soledad y a la cual pues esta situación igual que cualquier otra prácticamente se les hace más difícil de llevar pero lo mismo que hemos echado mucho de menos ese contacto con los demás también es uno de los factores que más nos protegen y en eso nuestra sociedad también es una sociedad que se caracteriza por esos niveles de cercanía y de relación social en ese sentido una de las cuestiones que abogo es por hablar cuando se dice guardemos las distancias y se dice la distancia social no, no la distancia no es una distancia social es una distancia física o sea cuando tenemos que estar separados pues estar separados por una distancia física no por una distancia social la distancia social no intentemos que no exista porque somos una sociedad muy social Jerónimo precisamente ha hablado algo muy importante que es la familia muchas personas durante todo este tiempo precisamente lo que le ha faltado es esa esa unión familiar esas visitas casi a diario o no diario con sus madres padres hermanos en que nos afecta realmente esa soledad que hemos vivido en una sociedad como la española o mediterránea con esa vinculación tan fuerte a la familia en ese sentido que decía que efectivamente lo echamos mucho más de menos que otras sociedades pero también es verdad que somos capaces de adaptarnos bastante bastante a estas realidades lo hemos echado de menos y una de las cuestiones que siempre salía más alta en qué va usted a hacer cuando esto es coger y abrazar que luego efectivamente hemos tenido que ir posponiendo el momento del gran abrazo pues lo hemos tenido que ir posponiendo y nos hemos podido adaptar o sea cosas que a lo mejor esto nos lo dicen hace un cierto tiempo hubiéramos dicho imposible yo ser incapaz yo seré incapaz de hacer esto la gente aquí en general va a ser incapaz de hacer y de llevar por ejemplo a cabo el confinamiento que hemos llevado con por más que nos queramos criticar y demás pero realmente como sociedad hemos llevado un confinamiento ejemplar prácticamente o sea las anécdotas que se ven y que ahora se ven con el desconfinamiento las anécdotas de estos comportamientos puntualmente en solidarios y realmente eso es la anécdota la realidad es que la gente lo ha llevado fantásticamente bien y si esto nos lo hubieran dicho en un tiempo atrás no nos lo creemos por eso decía que la capacidad de adaptación es una de las cuestiones nuestra propia capacidad de adaptación es una de las cosas que siempre tenemos que tener porque nos vamos a enfrentar a dificultades y algunas personas en unos niveles mayores que otros el no tener ese apoyo familiar será una de las dificultades muchísimo más cuando esa falta de apoyo familiar sea justamente porque ha ocurrido una pérdida durante la enfermedad a alguna persona que haya enfermado y que desgraciadamente haya fallecido a la pérdida se une todo el sufrimiento que supone la misma pérdida en sí y la pérdida en la situación en la que se ha dado de no poder hacer un duelo normal y una despedida como todos queremos hacer y que nos hagan entonces toda esa esa cuestión evidentemente pues se ha se ha padecido y el que las personas que ahora pues no tengan esa red de apoyo lo van a lo van a sobrellevar lo van a necesitar probablemente pues otros recursos pero que aprendamos siempre yo creo que lo que hay que transmitir fundamentalmente es hemos sido capaces de muchas cosas somos capaces de muchas cosas pero saber que vamos a tener que seguir haciendo o sea quiero decir como decíamos antes probablemente no sea normalidad pero va a ser nueva y si no es normalidad es porque va a exigir unas pues unas conductas y unos comportamientos de nosotros que no eran los que estábamos creídos que iban a venir nosotros pues estamos pues en la idea de que todo va a mejor todo va continuamente a mejor bueno la vida y la realidad nos demuestra que de vez en cuando hay un parón no significa que estos volvamos a la línea de salida pero hay un palón y tenemos que retomar y son momentos cíclicos de avances y retrocesos tenemos que adaptarnos a ello y saber que vamos a tener que poner en marcha determinados recursos que nos van a exigir y que en gran medida son los que hemos venido haciendo los que hemos venido haciendo de autocuidado de responsabilidad personal esas son realmente las mejores medidas algunas cuestiones como los miedos específicos que puedan tener algunas personas bueno habría que verlos de una manera más puntual hacerlo poco a poco marcarse unas metas más más razonables pero en general poner los mismos los mismos recursos que hemos estado usando durante estos meses y saber que lo hemos hecho bien yo le preguntar Jerónimo ahora vamos a la nueva normalidad la gente vuelve a salir a la calle la gente se supone que empieza a tener esas relaciones sociales aunque con esa distancia pero hay unas consecuencias en esta nueva normalidad no todo es como nos gustaría y muchas personas se tienen que adaptar o no saben cómo adaptarse a la situación que estamos viviendo ¿cómo es este proceso para esas personas? porque como bien has dicho necesitan una red de apoyo pero en su día a día es muy complicado esos miedos el no mantener esa distancia ¿cómo es esa situación en la nueva normalidad en este caso? lo primero es que evidentemente hay que asumir las emociones todas esas emociones que podamos experimentar lo primero hay que gestionarlas adecuadamente la primera cuestión es que sepamos que las vamos a tener es decir aceptarlas aceptarlas y darlas como emociones válidas incluso emociones del tipo de miedo emociones del tipo tristeza las que solemos llamar emociones negativas que en realidad no es que sean negativas es decir son positivas en cuanto que cumplen una función las llamamos negativas porque son desagradables son de un matiz subjetivo desagradable pero esas emociones que vamos a experimentar lo primero es aceptarlas y saber gestionarlas saber que tienen una utilidad y una funcionalidad y normalizarlas no dejar que vayan a unos niveles que sean excesivos pero comprenderlas que son así ¿por qué? porque nos estamos enfrentando a determinadas realidades que como decía no son las que queremos pero la primera quizás es una de las primeras enseñanzas de esta incertidumbre es que las cosas no siempre son tal y como queremos lo cual no significa que sean absolutamente malas y lo cual no significa que no seamos capaces de sobrellevarlas significa que tenemos que hacer determinados esfuerzos para sobrellevarla y significa que durante determinados periodos probablemente lo pasemos un poquito peor pero eso no significa que todo se haya hundido somos capaces de sobrellevar bastante bien la situación en líneas generales yo siempre repito esto en líneas generales está claro que hay determinadas personas que tienen unas condiciones peores y a esas personas y en general a todas hay que decirlas que no somos no tenemos por qué ser pues superhéroes ni superhombres ni supermujeres si en algún momento tenemos alguna dificultad recurramos a ayuda recurramos a ayuda en primer lugar de nuestro de nuestro círculo más cercano de las personas que están con nosotros y si no pues recurramos a una ayuda profesional para eso es para lo que están los profesionales de la salud en este caso de la salud mental y no es necesario no es necesario forzar nuestras capacidades más allá en algunos momentos en los que podemos estar más vulnerables en otras ocasiones podemos perfectísimamente con alguna situación y en determinados momentos necesitamos una cierta ayuda perfecto recurramos a ella es para eso para lo que está ya los casos concretos cómo salir de cada una de esas situaciones de esos miedos bueno pues en muchos sentidos hay personas que tienen sigue existiendo ese miedo al contagio ese miedo a contagiar a otro o a venir a casa y contagiar a mis familiares a que le ocurra algo en gran medida se gestionan como se gestionan una gran cantidad de miedos sabiendo que están ahí sabiendo el porqué están ahí no cayendo en la la parte las emociones tienen varias componentes un componente muy florido que es el componente fisiológico de la respiración agitada de las palpitaciones de las sensaciones de ahogo unas sensaciones emocional un componente emocional pero también tiene un componente cognitivo de qué es lo que pensamos acerca y sobre eso sí podemos trabajar mucho sobre el componente cognitivo sobre qué pensamos hasta dónde lo que pensamos de estos miedos tiene una base hasta cuánto soporta el enfrentar esas ideas con la realidad o se vienen abajo porque vemos que realmente no es coherente lo que estamos pensando hasta qué punto realmente las probabilidades de que eso ocurra son las que yo me estoy montando y son las que yo me estoy inventando y luego está lo que yo hago otro componente que es lo que yo hago y muchas veces tenemos que hacer muchas cosas guardar nuestras rutinas que nos ayudan informarnos adecuadamente la información siempre nos tranquiliza por eso cuando decía que uno de los problemas fundamentales va a ser o una de las claves fundamentales siempre será en situaciones nuevas la incertidumbre y contra la incertidumbre realmente la información es uno de los factores que más tranquiliza una información bien llevada una información que sea útil que sea contrastada no el primer bulo que tenemos a través de alguna de las de internet a través de alguna de las redes sociales que son muy fácil de transmitir bulos y que no tranquilizan realmente esa información sino una información contrastada fundamentalmente pues hay yo al menos lo digo así a niveles clásicos los medios de comunicación básicamente que también están en internet y que también están utilizando todos los recursos de las redes sociales y tal pero que son contrastados que son unos no es igual el twitter de un medio de comunicación que uno que nos llega a través de guasa un hilo que no sabemos ni de qué es ni de qué va la información tranquiliza pero hay que saber a dónde acudir para buscarla y no tampoco obsesionarnos con ella tomarlo en dosis adecuada y eso nos tranquilizará nos hará enfrentar mejor todas estas incertidumbres que van a seguir viendo pero realmente como 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 es la vida la vida es verdad que que en este momento a unos niveles mucho más altos pero la vida nos pone retos nos pone nos va poniendo dificultades nos va teniendo unas exigencias de mayor o menor grado ahora ahora nos está poniendo probablemente el gran reto de nuestra bueno pues de nuestra generación o de varias generaciones probablemente no es verdad es el gran reto pero en esencia nos va a exigir con una mayor intensidad pero nos va a exigir casi igual casi igual que otros grandes momentos de 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 crisis de tensión de de novedad de cambio que en definitiva es lo que es la vida pero tenemos una gran capacidad de adaptación los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación yo como Augusta ha dicho antes yo creo que hemos mostrado una muy buena actitud en el confinamiento a pesar de que bueno hay algún algo que bueno que hay gente que no se ha portado del todo bien pero yo creo que todos hemos tenido una un comportamiento ejemplar se está teniendo ahora si es verdad que hay que extremar las medidas es inevitable como bien dice vivir sin miedo en un en la situación que nos encontramos es donde empieza a haber además rebrotes y obviamente estamos en una situación muy delicada creemos que hemos salido a la nueva normalidad que estamos bien pero comienza a haber rebrotes y ese miedo siempre existe si, si es verdad pero curiosamente ese miedo una de las cuestiones yo creo claves para gestionar bien estas emociones es un bueno digo el concepto pero un poco que es el locus lo que llamamos el locus de control en psicología es decir donde ponemos la responsabilidad de las cosas en la medida en que pongamos la responsabilidad de las cosas en nosotros nuestra actuación va a ser mucho mejor es decir cuando veamos los rebrotes ¿por qué pasa? no, es que la gente no, es que los es que no, no, perdona vamos a situar en nosotros la responsabilidad de que los rebrotes que van a ocurrir que van a ocurrir pero es inevitable que ocurran porque es un agente contagioso y entonces pues yo supongo no soy epidemiólogo pero supongo que será inevitable que ocurra pero que ocurran con una intensidad y con una frecuencia que sea asumible por los por los servicios sanitarios y que a las personas que lo necesiten puedan ser atendidas con eficacia y salir adelante con muchísimas posibilidades de éxito para que eso ocurra nuestro papel es importante el papel de cada uno en la medida en que nos concienciemos de esto en que la responsabilidad de mis conductas fundamentalmente está en mí y lo que yo puedo hacer es mucho en esto yo no puedo probablemente no no puedo tener el control pero sobre mi conducta y sobre lo que yo hago si tengo bastante control me refiero a esto de que bueno pues yo hago y ya veremos bueno yo lo hago y ya tal incluso una frase pues no sé coloquial bueno pues que sea lo que Dios quiera no no situemos eso tan fuera vamos a hacer vamos a intentar que cada cual sea responsable de sus actos en la medida en que esto lo hagamos las posibilidades de éxito se van a multiplicar es verdad que para bien quizás para mal en este sentido estamos en una zona que no ha habido afortunadamente un golpe excesivamente fuerte de la pandemia de la pandemia no estamos en una de las zonas más castigadas entonces estas cosas pues tienden a hacer que la 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 concienciación pues sea un poquito más baja pero a nivel de 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 país sí que hemos tenido un sufrimiento muy alto como para no saber como no extraer esa enseñanza yo creo que es básico vuelvo a decir también en casi todos los órdenes de la vida situar en uno mismo la responsabilidad sobre sus conductas sobre sus actos y esto le ayuda a tener una una conciencia de que puede controlar las cosas que le que le influyen puede controlar en su esfera bastante y eso siempre es una una un buen pronóstico para una adecuada salud mental el que yo pueda controlar el que yo tenga esa esa sensación de que puedo con mi conducta puedo buscar mi beneficio que no estoy un poco a lo que me venga encima y yo no puedo hacer nada sino que tengo unas ciertas capacidades eso siempre es bueno para la salud de la persona y en este caso para la salud de la de la sociedad mental y física son muchos los temas que nos gustaría tratar ensaludablemente sobre todo después de vivir por desgracia esta pandemia que hemos tenido que llevar que sobrellevar todos obviamente está claro que esta casa está abierta al colegio de psicólogos cada dos semanas además tenemos la fortuna de que nos ayudéis desde aquí desde el plató donde acabe televisión a reforzar además nuestra salud mental es muy importante Jerónimo nos volvemos a ver en dos semanas para que sigamos hablando del posconfinamiento de la nueva normalidad sobre todo yo creo de cómo nos estamos adaptando a esta nueva normalidad que como bien dice es una normalidad lo único que ha cambiado ha cambiado son algunas cosas Jerónimo muchísimas gracias de verdad por estar aquí muchísimas gracias a vosotras a Onda Cádiz a esta casa que efectivamente para nosotros es una casa que se está convirtiendo en nuestra segunda casa en este sentido y estamos muy contentos de poder tener esta posibilidad de hacer llegar a la población gaditana fundamentalmente a la población gaditana los recursos que realmente la psicología puede poner a su disposición en esta situación del confinamiento o en cualquiera de los temas que efectivamente tratáis cada dos semanas en el programa o en otros programas de esta casa estamos muy contentos de poder colaborar y creemos que bueno pues que es de total obligado de agradeceros vuestra postura y vuestra atención a lo que es la salud de las personas el placer y además el agradecimiento es nuestro de verdad que sí Jerónimo muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir pero lo vamos a hacer con nuestra nueva nutricionista en este caso farmacéutica Marta Manzano que en esta nueva etapa nos ofrecerá cada semana una receta saludable hola yo soy Marta y hoy os traigo un salmorejo de manzana y zanahoria es un plato muy rico en vitaminas y con muchísimo sabor aparentemente se puede parecer al tradicional salmorejo cordobés pero tiene una gran diferencia por un lado tendríamos el toque dulzón que nos da la zanahoria y por otro lado el toque ácido de la manzana con lo cual ahí hay un contraste maravilloso os quiero hablar un poquito de los tres componentes principales que tiene nuestra receta que sería la manzana la zanahoria y el tomate por un lado tenemos la manzana la manzana nos aporta muchísimos beneficios a nuestra salud hay manzanas de muchísimos tipos pues las tenemos amarillas rojas verdes como esta las hay dulces las hay ácidas tiene desde el punto de vista nutricional es muy completa nos aporta un nivel calórico muy bajito con lo cual es muy interesante para personas que estén a lo mejor haciendo una dieta el 85% de la composición de la manzana es agua y el resto pues ya sería minerales vitaminas proteínas tiene poquitas grasas con lo cual maravilloso nos va a ayudar mucho a aplacar la ansiedad también es bueno como dentrífico natural ya que la fibra de la manzana junto con la masticación lo que va a hacer va a ser arrastrar los alimentos y nos sirve como una limpieza bucal también nos fortalece las encías por otro lado mejoraría las uñas y el pelo también es bueno para la memoria con lo cual es maravilloso también una fuente muy rica en vitamina C y esto nos viene muy bien pues para lo mejor para prevenir catarros gripes y por último tiene una fibra que se llama pectina que lo que nos ayuda es a disminuir el colesterol como os digo la manzana es una de las frutas más sanas y nos aporta muchísimos beneficios por otro lado tendríamos la zanahoria como todos sabemos la zanahoria es súper conocido porque dice que mejora la vista y nos broncea la piel y efectivamente tiene esas dos propiedades pero también tiene otras muchas propiedades es rica en fibra con lo cual nos viene genial para prevenir el estreñimiento también tiene mucha cantidad de agua con lo cual sería un diurético natural maravilloso y contiene vitamina A con lo cual esto es bueno para la vista como habíamos dicho antes y por último os quiero hablar del tomate el tomate además de ser el componente principal de cualquier salmorejo como todos sabemos y de dar un sabor riquísimo a todas nuestras recetas también tiene muchos beneficios al igual que la zanahoria contiene vitamina A y va a ser bueno para la vista pero es que también contiene mucha agua con lo cual es un diurético natural buenísimo y una cosa súper interesante es que es antioxidante nos sirve para mejorar la piel con lo cual con estos tres componentes tenemos una receta buenísima y con muchísimos beneficios para la salud vamos a hacerla para la salud para la salud ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos hecha nuestra receta. Como veis es facilísima, muy rápida y también muy económica. Y ahora vendría la parte de emplacar. Para mí es una parte muy importante. Mi lema es pon lo bonito que sabe mejor. Así que vamos a ello. Cogeríamos un cuenco y yo creo que con dos cacitos para cada persona estaría bien. Y después vamos a decorar con unas hojas de canónigo. Que tengo por aquí. Aquí lo pondríamos, unas hojitas de canónigo. Y nuestro toque final va a ser con crema balsámica. Vinagre. Nada, unas gotitas. Y listo. Ya tendríamos nuestro plato listo. Bueno, os dejaré mi receta en mi Instagram, Manzano Plaza. ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a Marta Marzano. Un saludo farmacéutica que cada semana nos va a proponer un plato, una comida saludable y sobre todo nos va a contar los beneficios de esos ingredientes de sus recetas. Y les damos las gracias a ustedes por estar ahí acompañándonos en Saludablemente. Nos vemos la próxima semana. Y como les deseo, que siempre se lo desee la semana pasada y lo vamos a hacer cada semana. Les pido que se cuiden mucho. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!